Los fanáticos, estamos aquí en la parte alta del noveno episodio, Japón está dominando 3 por 2, no caben más, 3 por las 12 están, Soyo Tani contra Mike Trout, partido a casa llena aquí en el Low and People Park, se repara Soyo Tani, enlazamiento Mike Trout, y lo poncha, y de esa forma Japón gana el Clásico Mundial de Béisbol Invicto, empatando por República Dominicana en el aspecto de ganar invicto, su tercer título en 5 ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, ahí está la ganadía de los fanáticos y también de los peloteos del equipo japonés, ganaron 2006, ganaron 2009, y en este 2023, 3 de 5 Clásicos, amigos, esto es histórico, así está el Low and People Park, Japón gana invicto, el Clásico Mundial de Béisbol, empatando por República Dominicana, los únicos dos países que han ganado invicto el Clásico Mundial de Béisbol, su tercer título en 5 ediciones de este Clásico Mundial de Béisbol, 2006, 2009, en el 2013, ganó el equipo dominicano invicto, 2017, Estados Unidos, y en este 2023, el equipo japonés, amigos fanáticos, aquí estamos, compartiendo con todos ustedes estos momentos finales, este partido súper interesante, que finalmente gana la selección japonesa con score por la línea de 3x2. Hasta la próxima, amigos fanáticos, yo soy Héctor Gómez, en esta nueva modalidad, de un arreglo deportivo, cuida a tu Orlando Méndez, llévatelo.